Hola, se está acabando el verano y empieza a hacer frío y es un poco deprimente, pero hay una cosa que te alegra que es que empiezan a llegar por estas fechas del año siempre novedades de figuras de Tim Burton bueno, esta no es nueva, pero acaba de volver esta es ya un clásico es de Jim Shore, que es un artista americano que tiene un estilo así muy tradicional y hace todo como si fuera de madera tallada esto es resina, pero parece madera y bueno, pues cuando colabora con Disney pues hace estas maravillas y mira, quedan detallitos todo pintado a mano además que chulo, eh bueno, pues este año la... uy, que chulo de ver el sombrero la figura nueva de Jim Shore de Tim Burton, es esta que es una maravilla, es que es una cucada mira, es que tiene unos detalles además está como de pintura metalizada mira, mira, por dentro y estos aquí agarraos es que qué monada muy chulo muy guay y luego todos los años sale una de esta colección en el ataúd muy molona que además suele venir con numeradas y todo cuando son ediciones limitadas pero es que este año no la voy a sacar ni de la caja porque es que mola tanto así en su ataúd con la silla y el traje es que es ropita de verdad como mola que elegante para este chico siguiente y luego de Diamond Select tenemos una colección que se llama Ale y tenemos esta de aquí tan chula que cuando va a ver a Oguibugi que guay mira de colores tener la base y además no se rompe tan fácil se ve delicadita pero no es de resina y bueno esto aguanta un poquito y luego nos ha llegado una preciosidad que la vamos a abrir aquí juntitos que es este trineo tan molón que lo vamos a abrir ahora ¿me pasas el oculto que lo tengo? porque me lo he dejado pues vamos a abrirlo ¡qué guay! ¡qué chulo es! a ver vamos a sacar uno piecita a piecita ¡uh! Dios, buena pintura todavía está recién hecha ¡qué guay! estoy peor que con la joyería de verdad cada vez que me compro un collar nuevo a ver ¡ala! pero si tiene que abrir esto ¿puedes meter acero aquí? mira, no sé si se ve jiji 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 pues esto igual es para colgarlo en el árbol de navidad ¿no? así como eso que están subiendo por ahí así como hacer ¡chujo! 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 ¡chujo!